A ver, recapitulemos. La función del IMDEP es acercar el deporte a todos, y no solo es fútbol, sino más disciplinas interesantes como el esgrima y el tenis. Son 24 unidades deportivas a través de las que este instituto fomenta la cultura del deporte. ¿Y todos se dividen en las diferentes unidades deportivas o como que las que tienen aquí son las mismas allá? No, de hecho en algunos se repiten por varias razones, pero la verdad es que tratamos de darle variedad en todas las unidades deportivas y que lleguen a esos rincones. Ok, entonces dijo que las clases varían de dos a tres días por semana. Son tres días a la semana como mínimo en todos los casos, en algunas nos damos lunes, miércoles y viernes, y en otras martes, jueves y sábado. Ok, ¿y si me quisieran inscribir? ¿Cómo lo harían? Es muy fácil, se acercan con el instructor y lo van a anexar a una lista de asistencia con la que cuentan, y simplemente hay que ser constante en las actividades. Entonces, ¿todos son gratis? Todos son gratuitos, no se les cobra ni un peso. ¿Y son por edades o son...? Bueno, manejamos ahorita, en la mayoría manejamos una edad desde los 8 años hasta los 15, pero en algunos casos nos pasamos de esa edad porque son preparatoriantes. Ah, ok. ¿Y ahorita no habrá una clase que podamos ver...? En esos momentos, bueno, la mayoría de las clases son en la tarde. En la tarde. Porque, como hay razones, los niños que estudian en la mañana en la escuela, en la tarde van a esas tardes deportivas, a las escuelas de desarrollo deportivo. Pero en la mañana tenemos muy pocos casos, y entonces en las unidades deportivas que están ahorita, pues sí están retiradas de nuestras oficinas. Cecilio Hernández es el subdirector técnico del IMDEP. Se encarga de gestionar y coordinar los programas que existen en las diferentes unidades deportivas de toda la ciudad. Consigue a los maestros y abre las clases que más demanda tengan. Casi siempre son el fútbol, básquetbol y béisbol, pero los programas deportivos buscan integrar otras disciplinas dentro de las favoritas de los jóvenes. Es momento de conocer más acerca del plan vacacional que tanto disfruté de chico. Cecilio me acompaña hasta la oficina de Hamlet García, la persona encargada de estructurar las actividades de verano. El jefe de departamento, aquí, Hamlet García. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al plan vacacional, ¿a quién va a creer? ¿A quién va a creer? Muchas actividades que se den. ¿Se ha llevado más información? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, las variaciones es de que ya tenemos un poquito más destructuradas las disciplinas. En este caso, por ejemplo, un mismo instructor puede dar dos disciplinas. Aquí el gran avance que tenemos es de que tenemos la Escuela de Educación Física de la UABC como uno de los principales proveedores de profesionistas. Aparte que traen el ímpetu de la juventud. Algunos están recién egresados y otros están en los últimos semestres. Están especializados en los deportes, ¿no? Y aparte tienen clases de pedagogía, están muy al pendiente y están muy actuales en las clases de los diferentes deportes. Y aparte, pues, son producto de Oja California, ¿no? De aquí de la Escuela de Deportes y le estamos dando la oportunidad. Ah, muy bien. ¿Están más o menos como cuántos niños participan en el plan vacacional cada día? Pues, mira, hay diferentes unidades deportivas. Como puedes ver aquí en este tríptico, aquí tenemos las tres unidades más grandes, que se puede decir que es la unidad deportiva del CREA, la unidad deportiva de la Tijuana. Esas más o menos albergan alrededor de 700 alumnos. Cada verano. Cada verano. ¿Por qué? Porque puede con ellas, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 25 alumnos a 30 alumnos por maestro. Entonces, una plantilla de 50 alumnos aproximadamente, de 50 maestros aproximadamente. Ya las más pequeñas, bueno, un poquito más pequeñas, tienen menos actividades. Estamos hablando de un promedio de 150, 200 alumnos alrededor y las un poquito más pequeñas de 80, 100. ¿Y cuándo empiezan? Todas empiezan. Además del plan vacacional, el Departamento de Deporte Estudiantil se encarga de abanderar a los deportistas de la ciudad cuando compiten a nivel estatal. El abanderar se trata de entregarles uniformes que representen a Tijuana. También ellos se encargan de capacitar constantemente a los maestros de las diferentes unidades deportivas, apoyándose en las escuelas de deporte de la UABC y de CETIS Universidad. Hamlet me explicó la forma en que hay que inscribirse a las clases que ofrece el IMDED. La información de las clases y los horarios la tiene cada unidad deportiva en su dirección. Ahí simplemente hay que anotarse y presentarse el día de las clases. Mi siguiente parada en este recorrido es el Departamento de Deporte Asociado, donde conocí a Claudia, la encargada de organizar el primer maratón de la ciudad. Me explicó cuál es su trabajo y la importancia de este evento. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claudia Mayall, ¿qué tal te está hablando? Este, ¿qué tal te está hablando? Este, ¿qué tal te está hablando? Cuando yo vivía aquí en Tijuana, que llevo varios años fuera, no había un maratón. Quería saber más sobre... Sí, pues de hecho, mira, este viene siendo el segundo maratón que se realiza en la ciudad. El año pasado tuvimos la primicia, ¿no?, de tener nuestro primer maratón. El maratón, pues, se realiza en el marco de celebración de la Universidad de la Ciudad de Tijuana. Originalmente se hacía lo que es medio maratón nada más. Entonces, se habían hecho 16 ediciones del medio maratón. El año pasado surgió la inquietud de hacer un maratón, ya que no había en Tijuana un maratón. Sí. Por parte de ninguna, nunca se había hecho ningún maratón. Y iniciamos, nos fue muy bien. En realidad, se fue un buen evento que nos motivó a continuarlo, ¿no? Entonces, este año vamos a hacer la segunda edición, el 15 de julio. El 15 de julio. Y el recorrido por donde se va a hacer. El maratón recorrerá todos los lugares emblemáticos de la ciudad. El arranque será en el Monumento de Lincoln. La segunda parada está programada en la Avenida Revolución. Y desde ahí, y por todo el Boulevard Aguascaliente, se recorrerá hasta la Plaza Carrusel. El recorrido seguirá por el Boulevard Benítez para llegar de nuevo al Monumento de Lincoln. Y de ahí, seguir por la zona norte de la ciudad. Empezando por la Unidad Deportiva del CREA. Después, por Palacio Municipal, por Plaza Río y a través de la Vía Rápida, llegará hasta la Plaza Mundo Divertido, desde donde recorrerán de nuevo hasta el Monumento de Lincoln. Y para organizar un evento así, ¿cuáles son los pasos que ustedes tuvieron que tomar? Pues, en realidad es mucha organización y mucha coordinación con todas las dependencias. Es como que para celebrar a la ciudad y nos incluye a todos. Es para el festejo. Incluye tanto obras públicas para tener las calles adecuadas, tanto nosotros, el personal, necesitamos voluntarios, necesitamos mucha coordinación en cuanto a limpieza, pintar la ruta, poner vendones. Ahí es un trabajo en conjunto por parte de todos, tanto dependencias del gobierno como de la comunidad. ¡Gracias!